Ariadne Díaz dice adiós a las telenovelas con una dura crítica... ¿para Televisa? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ariadne Díaz es una popular actriz mexicana que cuenta con una larga trayectoria. Ella ha participado en producciones como Muchachitas como tú, Al Diablo con los Guapos, Mañana es para siempre y La Malquerida. Pero al parecer esta famosa actriz simplemente ya le quiso decir adiós a las telenovelas, y al parecer con una dura crítica, que tal vez va dirigida a Televisa. De acuerdo con información recabada por TV Notas, la actriz dijo que simplemente ella ya cerró el ciclo. Que al parecer, en su momento, la actriz interpretó a muchos personajes feministas, pero que ahorita todas las telenovelas, series, películas y demás se están enfocando en lo contrario. La actriz mencionó que en estos días La Mala es la sensual, la guapa, la sexy, la que tiene todo calculado, la que tiene el cerebro más brillante y la que planea todo y no se equivoca nunca. Díaz comentó que varios productores ya le han llamado para ofrecerle papeles en pantalla chica, pero que ella simplemente no quiere, ya que por el momento ella menciona que está trabajando en un proyecto del lado creativo. Así que ella pues está muy feliz en ese aspecto. Durante su trayectoria, Ariadne ha sido nominada al premio Mejor Actriz en varias ocasiones. Y es que de hecho, esta actriz ganó el premio a la más guapa y a la mejor pareja por la telenovela La Mujer del Vendeval. Así que ella no se queda simplemente con nominaciones, no, ella ya ha ganado premios. Y es que de hecho, el pasado 23 de enero, Ariadne dejó a todos con la boca abierta, mostrando un escote tremendo con un vestido bastante bonito. Pero este dejó con la boca abiertisísima y con el ojo cuadrado a todos los productores de Televisa. Durante esas fechas, la actriz generó bastante revuelo, ya que se recordó un capítulo de la telenovela Tenías que ser tú, el cual fue lanzado en marzo de 2018 y que terminó en julio de ese mismo año. En ese material audiovisual, se puede ver que la actriz porta un vestido blanco con negro con un tremendo escote también. Ariadne ha mencionado que los papeles que ella ha interpretado, el mensaje era el empoderamiento femenino y que ahorita simplemente todo es lo contrario. La actriz mencionó que los estereotipos en este ámbito están bastante definidos y que por eso ella simplemente ya no se le antojan hacer telenovelas. Cabe mencionar que la actriz también se va a sumar al paro Un Día Sin Mujeres, el próximo 9 de marzo. Hay que estar bastante pendientes porque a mí me da mucha curiosidad, ¿qué tipo de artistas y quiénes se van a unir a este paro? El pasado abril de 2019, Ariadne había mencionado que ella se quería retirar temporalmente de las telenovelas, pero ahora ella ya mencionó que esto era definitivo. Ella también mencionó que tuvo la oportunidad de ver el mundo fuera de las telenovelas, lo cual le gustó bastante. Entonces yo creo que definitivamente ella no va a regresar. Acerca del empoderamiento de la mujer, ella mencionó que en todos lados en la televisión ves anuncios acerca de esto, pero ya cuando ves las telenovelas no ves nada acerca de esto. Por lo tanto, ella cree que son mensajes simplemente contradictorios. Esto fue Famosos de Cerca. Nos vemos muy pronto. Bye.